¿Pero qué pasa? ¿Cómo está la bronza hoy? Bienvenidos a este nuevo vídeo de ¿Qué es más rentable? Si 10 cofres selectos o 10 cofres normales Pero antes de empezar tengo dos cosas que contaros muy importantes La primera, vamos a hacer un sorteo de una Nintendo Switch Y lo vamos a hacer por Vipter, lo tenéis aquí abajo en la descripción Es una nueva red social, ¿vale? Estamos haciendo el sorteo de la Nintendo Switch Lo único que tenéis que hacer es registraros en la red social Vipter, ¿vale? Es totalmente gratis, seguirme a mí y darle al botón de participar Es bastante fácil y ahí tenéis acceso a un sorteo de una Nintendo Switch Que se viene a los nuevos Pokémon y además está el Fortnite en Switch Que es la hostia, ¿eh? Es la hostia Yo participaría en gratis Y la segunda es que este viernes, ya hablando del Fortnite Voy a participar en el mayor evento Uno de los más grandes del mundo Si quitamos el del ProAm que hicieron hace nada Yo creo que es el mayor evento de Fortnite que se va a realizar hasta la fecha Va a participar Rubius, Lolito, Wismichu, AuronPlay, Luzu Viene Al Capone también Viene gente de Latinoamérica Todos los vamos a reunir el viernes en Gamergy para jugar los 100 En el mismo sitio, con 100 ordenadores, con unos casters, con un sistema de repeticiones, entrevistas Va a ser la hostia Y estoy súper, súper hypeado porque yo voy a participar ¡Sí, señor! Así que os espero, intentaré hacer lo mejor posible Yo me lo voy a intentar pasar bien, lo primero Y luego si puedo ganar y puedo poner ahí el rabaco Pues mucho mejor Y lo vamos a streamear, lo vamos a streamear en mi segundo canal En el canal de Fortnite y otros juegos, ¿vale? Aquí abajo en la descripción también te lo dejo Por si quieres suscribirte Estamos a punto ya de llegar a los 30.000 suscriptores en pocos días La verdad que es increíble Estamos haciendo unos vídeos súper chulos Y la verdad que no he tenido mucho tiempo para ni hacer stream Estoy súper involucrado con ese canal Ahora vamos con las diferencias entre cofre selecto y cofre normal Las diferencias son las siguientes, ¿vale? En un cofre selecto te pueden salir fragmento de aspecto Fragmento de aspecto de guardián o emoticono También te puede tocar una gema Un paquete de un cofre selecto y una llave Y un contenido exclusivo de botín, ¿vale? Y en la caja normal Además de todo lo que te he dicho Te puede tocar también un aspecto de campeón Que eso nadie lo quiere En teoría También icono de invocador No te van a dar esencias naranjas Que eso es una putada también Y tampoco te van a dar la posibilidad De que te toque un cofre y una llave Como en el selecto, ¿vale? La diferencia El selecto vale 165 Y el normal 125 Aunque para hacer este estudio Vamos a fijarnos en el precio Que tiene el paquete de un cofre y una llave, ¿vale? Porque las llaves hay que tenerlas en cuenta Aunque hay mucha gente como yo Que te dan muchas llaves Hay gente que tiene muchas cajas, ¿no? Vamos a hacerlo con el paquete 225 el selecto 195 el normal La diferencia no es mucha La diferencia son 30 RPs Y si compramos el paquete de 10 Además de darte una caja más En las dos cajas En la selecta y en la normal Serían un total solamente de 300 RP ¿Vale? Esto tenemos que tenerlo en cuenta A la hora de hacer el estudio final Tened en cuenta también Que también es suerte Puede ser que en las cajas normales No te salgan campeones Y triunfes como la Coca-Cola Vamos allá Vamos a abrir Ya he comprado He comprado los paquetes de 10 Que me vienen con una caja Además gratuita Tenemos aquí 11 ¿Vale? Y tenemos otras 11 Vamos a empezar Con las selectas Vamos a abrir primero una Y luego abriremos las 10 Vamos a ver lo que nos dan Cassiopea eterna Bueno, vamos a abrir primero Una caja normal Y así abrimos 10 y 10 Vamos a ver ¿Qué nos tocaría? Hechizado Nos tocaría un emoticono ¿Vale? Vamos a poner aquí Emoticono Vamos con el cofre selecto 10, ¿eh? Vamos allá A ver cuántas cosas nos dan 14 cositas Y además tenemos un cofre selecto Y una llave adicional Vamos a apuntarlo aquí Aquí tenemos Eh Hay que recordar que la llave También es uno de los huecos Así que serían 12 huecos Tenemos aquí Una skin normal Ase busca corazones de legado Proyecto Ase Empieza a caer Las cosas guapas Proyecto Ase Calista luna sangrienta Este de 975 Seguro Renekton Tierras Abrasadas Vay Mata dragones Casopea Desperada La verdad que No estamos teniendo Muy buena suerte Guardián Ciervo Tenemos un espectro de guardián Aquí tenemos la llave Que hemos puesto antes Gema Tenemos una gema bugueada Pero nos ha tocado una gema Vamos a ponerlo aquí Que también No sé cómo voy a contar esto Pero bueno Una gema La verdad que está muy bien Tenemos otro emoticón aquí Esencia naranja 150 Y otro emoticón La mar de vitaminas Para resumir Estos 11 cofres La verdad no ha estado nada mal Nos ha tocado una épica Nos ha tocado un cofre llave Nos ha tocado una gema Una legendaria De proyecto ASE Y las demás Bastante Bastante Malas Nos ha tocado también Dos emoticonos Un war Y 150 de esencia Bueno Luego lo sumaremos Y veremos lo que Lo que toca Si sale rentable o no De momento No ha tocado muchas legendarias Si que ha tocado una gema Y demás Pero bueno También puede salir En las 10 Que vamos a abrir ahora Vamos allá Abrir 10 Eh Cuantas cosas nos tocarán No lo sé No lo sé Vamos a ver 12 cosas Y ojo Porque nos sale Dos cofres hashtag Nos han salido Dos cofres hashtag Pero si En la caja Dice que no tienes Posibilidad de que te toque Esto Esto está Esto está muy guadísimo Tenemos aquí a Rengar Aquí van a empezar A caer los campeones Vamos a ver que no sean muchos Tenemos uno Dos Vale Solamente dos campeones No está nada mal Tenemos aquí a Sion Bárbaro Y ya sabemos Que no va a tocar Ningún campeón más Está muy bien Olaf Carnicero Ase Bosque De Sirwood Bueno Kaylin De Safari No estamos teniendo Mucha suerte Tampoco En las calidades De estas skins Malpe Glacial Ya tenemos Una épica Aquí Otra épica Cuidado Con el Easy Super Galactica Que además Un skin De puta madre Tenemos Otra épica Madre mía Cuidado Con estas cajas Eh Rambe El varón De los baldios Akali Delantera Y dos Llave Que ya Lo hemos apuntado Vale Pues al final Se queda esto Con dos cofres Más llave Dos campeones Solamente Hemos tenido Bastante suerte Sion Bárbaro Olaf Carnicero Ase bosque De seedwood Kaylin De safari Dos épicas Rambe El varón De los baldios Y Akali Delantera Que es del legado Vale Vamos a ir sumando Todo esto Pero antes Tenemos que abrir Las cajas Que nos han dado Aquí nos han dado Dos cajas Así que vamos A abrir Las dos Porque esto hay que sumarlo Esto viene dentro Del lote Vamos a subir a esto Aquí tenemos A Syndra Tenemos que abrir Una más Porque nos han dado Dos cofres Vamos a abrir El siguiente Y Víctor Muerta Anunciada Tenemos una Épica Del legado Vamos a abrir La caja selecta A ver lo que nos toca En esta última caja selecta Que nos han regalado En el pack Catarina Reinos combatientes Voy a hacer Mis cálculos Ahora Bueno Después de hacer Toda la suma De Os tengo que decir Una cosa El Rumble Este Mira Rumble Que no sale como Épica Vale 1350 O sea Esto es un poquito raro Bueno Después de hacer Toda la suma Vosotros la habéis visto En dos segundos Yo llevo aquí Media hora ya Pero bueno Ya está todo Más o menos Ojo cuidado Porque Las 11 cajas Selectas El pack Nos dio un total De 10.425 RP El valor De todo lo que nos dieron Más una gema Y 150 Esencias Vale Y las cajas normales El pack El mismo pack La El mismo pack Las mismas cajas Un total De 10.470 RP Más dos Campeones Que no es sumado Con RP Por lo cual Esto es muy interesante Porque nos han dado Más valor En RP En skins En emoticonos Y en wars Y demás Cosas que podríamos Comprar en la tienda Por ese precio En las cajas normales Que en las cajas Selectas Vale A esto hay que sumarle 300 de RP Que es la diferencia Entre una caja y otra Entonces Los 10.470 Más 300 RP Sumarían Un total 10.770 Menos 10.425 Que es Las cajas selectas Sería Un Total Una Diferencia De 345 De RP Por encima O sea Estas cajas Las normales Nos han dado 345 de RP Más Dos campeones Ok Pero las cajas selectas Nos ha tocado Una gema Así que Esa gema Bueno Pues yo creo que vale más De 100 345 RP Entonces más o menos Lo que tú quieras Pero para que veáis Que está más o menos Igualado La cosa O sea La gema podría haber tocado Perfectamente Las cajas normales Así que Tampoco Sabes También es verdad Que yo esto lo he hecho Con mi suerte A lo mejor a ti te toca otra cosa Te tocan 10 campeones Y te cagas en la puta madre Que parió ¿No? Que dice un abriendo cajas selectas Dije Las cajas selectas No merecen la pena Y aquí Lo hemos comprobado Hemos comprado 10 Hemos comprado 10 Las hemos abierto Como si fuese Una cosa normal Y nos ha tocado Que las cajas normales Nos ha dado más valor Que las cajas selectas Así que Ojo cuidado Así que nada Chavales Por aquí vamos a dejar El vídeo Vamos a forjar Vamos a forjar Porque mucha gente Me lo dijo Vamos a forjar Alistar Y Ani Pues bueno Tenemos una gema Poco a poco Ani Poco a poco Vamos a forjar Alistar Y lo vamos dejando Por aquí Chavales Muchísimas gracias a todos Desbloquear Alistar Hashtag Muchísimas gracias a todos Por haber estado En este En este vídeo ¿Queréis que hagamos Para terminar Un intercambio Que siempre os mola? Vamos a hacer un intercambio Esta y esta Venga Así que nada Chavales Muchísimas gracias a todos Por haber visto este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Oh What Luxemperatriz lunar Que esquinaza Joder Hasta luego Chao Chao